El circuito que están viendo corresponde a una de las aplicaciones del acumulador hidráulico y lo vamos a montar exactamente como está allí para luego mostrar su aplicación necesitamos un grupo de accionamiento voy a arrastrar una válvula 2-2, esa válvula 2-2 la voy a ubicar allí simplemente para simular que hubo una falla en la alimentación de la bomba cortamos la alimentación de la bomba porque recuerden que aquí no podemos simplemente apagar el grupo de accionamiento necesitamos un cilindro de doble efecto necesitamos una válvula 4-2 en este caso no vamos a utilizar válvula reguladora de caudal este punto de aquí se conecta al tanque y se va a poner una válvula accionamiento manual por enclavamiento, retorno por muelle y vamos a utilizar un acumulador entonces un acumulador es el que está aquí entonces el acumulador hidráulico es un elemento que está compuesto de varios componentes está compuesto por una válvula 3-3 que gobierna el llenado o descarga de este depósito que es el acumulador como tal el acumulador se va a llenar a una presión a la presión de la limitadora para eso necesitamos garantizar que esta presión que está aquí sea mucho mayor por lo menos esta presión debería ser de 100 y el acumulador va a guardar presión a unos 60 bares y podríamos entonces también ponerle aquí necesitamos una línea que vaya a la descarga cómo funciona esto este circuito de la siguiente manera aquí pongo la alimentación del sistema le pongo aceite aquí puedo funcionar normalmente obviamente en caso que tenga aceite del grupo de accionamiento pero llega un momento en que yo necesito tener un aceite acumulado para un efecto de un caso de emergencia o alguna operación cuando ya no cuente con esto entonces lo voy a llenar ahí se está estoy poniendo en comunicación el aceite de la bomba estoy llenando el depósito a la presión de 60 bares en ese momento ya se llenó a 60 y el aceite se está yendo al tanque por la limitadora puedo cerrar ahí queda guardado el aceite en este depósito entonces igual puede seguir trabajando así puede seguir trabajando así pero qué pasa si por alguna razón ya no hay se fue la energía eléctrica ya no tenemos aceite de la bomba lo que se puede hacer es utilizar el aceite que está en este tanque para poder utilizarlo acá pero hizo falta algo dentro del circuito y fue muy importante que es la válvula de cheque voy a aprovechar entonces en este momento para agregársela porque si no el aceite podría entonces irse por esta vía esta válvula de cheque evita que el aceite del acumulador se vaya para esta vía necesito que todo el aceite se vaya al sistema hidráulico entonces simplemente aquí se se elimina y se agrega este esta válvula de cheque así listo nuevamente se simula se pone aceite trabaja normalmente regresa ponemos a cargar el acumulador ya se cargó se cierra el aceite está cargado aquí funciona de repente de repente se fuera el fluido eléctrico ya no hay potencia hidráulica y qué sucede sucede que puede ser usado el aceite que está aquí el cilindro regresó con el aceite que estaba aquí o puede salir se dan cuenta de que la presión va disminuyendo porque el líquido va disminuyendo esta operación se puede hacer hasta cierto punto hasta cuando se tenga el aceite ya se acabó el aceite del se acabó el aceite del depósito y realmente el aceite en el acumulador no puede ser utilizado por muchas operaciones simplemente una o dos en caso de seguridad aquí está se llena en caso de que realmente se necesite desalojar el aceite del acumulador entonces tendríamos que utilizar esta posición en esta posición el aceite del acumulador se envía directamente al tanque ahí se llena aquí se descarga en este software es posible conocer algo acerca de los de los componentes y aquí pueden ver ustedes lo que es el acumulador hidráulico y así con cada uno de los componentes el acumulador hidráulico pueden ver que aquí hay una válvula esta válvula tiene tres posiciones esta es la válvula 3-3 tiene un manómetro tiene un depósito acumulador tiene un punto de conexión P tiene una válvula limitadora de presión tiene la conexión al punto T es decir que cada elemento que ustedes tengan aquí ustedes lo pueden mirar aquí en descripción del componente inclusive pueden ver en otro software pueden ver la foto del componente descripción del componente de los cilindros de doble efecto aquí pueden ver cilindros de doble efecto doble vástago y todo ello a lo largo de estos ejemplos se ha hecho un recorrido por los circuitos hidráulicos básicos que se pueden conocer en un curso de hidráulica y que dan el punto de partida para que comiencen a conocer el principio de funcionamiento de cada uno de los elementos de las válvulas y de los componentes en un curso de hidráulica